Cerenos y policías de La Molina lograron capturar a dos robas celulares que fingían ser taxistas para perpetrar sus delitos. En La Molina, una patrulla conformada por Cerenos y la Policía Nacional, capturó a tres delincuentes que se hacían pasar como taxistas para robar a sus víctimas. La intervención se llevó a cabo tras la llamada de auxilio de un vecino, quien fue testigo de un asalto en la vía pública. Las unidades de Cerenazgo persiguieron al automóvil, sospechoso gracias a las cámaras de vigilancia del distrito. Inmediatamente se puso en ejecución el plan Cerco, que permite que todas nuestras unidades se movilicen a fin de poder atrapar a los delincuentes. Logrando, mediante el patrullaje integrado conjuntamente con la Comisaría de Santa Felicia, a interceptar en un vehículo de color verde donde se encontraban tres delincuentes, los cuales fueron reducidos por nuestro personal de Cerenazgo y de la Policía Nacional. Los agentes policiales tuvieron que hacer uso de sus armas para reducir a los individuos. Durante la inspección al vehículo, se recuperaron tres billeteras y cinco celulares. Una mujer víctima de la banda relató los momentos de terror que vivió a manos de los asaltantes. El auto parece que venía atrás de mí, pero yo estaba caminando, estaba queriendo contestar la llamada de mi celular. En eso, el tipo se ha lanzado por encima del muro de las hierbitas, se ha lanzado. Ah, así que tú ibas por la vereda. Sí, por la vereda. Y él me ha arranchado de acá y yo le agarraba así fuerte ahí es donde me ha doblado el dedo. Los detenidos identificados como Dey Luis Meléndez, José Manuel Valdivia y Edwin Pérez Salguana fueron trasladados a la comisaría de Santa Felicia para la investigación correspondiente.